Autos chutos, hay autos chutos. En el municipio, por ejemplo, yo ese día vi a la invitación de los dirigentes, han cuantificado más de 2.600 autos chutos. ¡Chutos en la mira! Podrían dejar de recibir combustible. Continúan los operativos. Son más de 30.000 vehículos indocumentados. Surtidores esperan disposición de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Aprobada la acusación contra Zoraida Rosario Chávez Chire y Ligia Mónica Velázquez Castaños. ¡Suspendidas! Dos magistradas del Tribunal Constitucional serán procesadas por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias. El tercero en la mira del MAS es Walberto Cusi. Escrito estaba, escrito está, se tiene que cumplir todo. Esto ya estaba, ya estaba tomada, ¿no? Una determinación política. ¡Los argumentos de los magistrados! Rechazan sindicaciones. Creen que el oficialismo tiene una intencionalidad política. Opositores sospechan que hay un afán de perpetuación en el poder. No haber dado una respuesta a nuestro sector y nosotros también ya no podemos seguir esperando. Se le ha agotado el discurso del alcalde a nuestros hermanos de la FEJUVE pedirles y hacerles entender que también somos parte de la población. Deciden cobrar un boliviano con 50 centavos. Choferes del alto modifican tarifas. Argumentan que no hay respuestas de la alcaldía sobre el estudio técnico. FEJUVE advierte que no lo permitirá. Como iglesia católica nos apartamos rotundamente de la postura del defensor del pueblo. Contra las uniones homosexuales. Obispos católicos rechazan el planteamiento del defensor del pueblo. La autoridad sugirió legalizar las uniones entre parejas del mismo sexo. Soy buena onda. Que me hablen por favor. Que me hablen por favor. No soy mala. En busca de inclusión. Una alumna que desafía al sistema para conseguir igualdad. Inés conversa con Notivisión. Es la única alumna en un colegio de varones. Soy buena onda, dijo la joven. A partir del 14 de agosto, las ferias van a ser semanales. Tanto en el alto como en la ciudad de La Paz. Extenderán las ferias del precio justo. Desde el 14 de agosto se desarrollarán cada fin de semana en plazas públicas. El gobierno las considera una buena medida para evitar la especulación. Hasta el Puma Catari tiene su tarifa nocturna y a nosotros no nos quieren dar tarifas. Eso no me parece nada justo. Ocho bolivianos. ¿Y cuánto debería ser en la noche? En la noche es 10. Piden establecer tarifa nocturna. Radiotaxistas quieren cambiar la disposición municipal. Arranca una nueva fase para el registro en el sistema de pasajeros seguro. En principio llega el material de acopio allá afuera y entra lo que es el picado. Las botellas convertidas en pupitres. La alcaldía inaugura una planta de reciclaje. Convertirán plásticos en mesas y sillas para los estudiantes. Procesarán mil toneladas por día. ¡No a la planta de personas! ¡No hay trata! Contra la trata y tráfico. Multitudinaria marcha en el alto. Participan funcionarios municipales, estudiantes y padres de familia. Les sugieren a los jóvenes que no se dejen robar sus sueños. Bienvenidos a Noctivision.